Hola, soy Jesús de la Veda y como sabéis nos juntamos los viernes y los sábados a las 7. Los viernes a veces ponemos películas de género y ahora aprovechando este ciclo de críticos y programadores y cinematografías que me fue ayer, que se titula Estado Crítico, pues también algunos viernes vamos a tener charlas con críticos y programadores y bueno un par de cosillas que os quería comentar de funcionamiento interno, los nuevos que pongáis vuestro nombre e-mail para que os lleguen nuestras actividades, Clarito por favor, y también que bueno estamos reuniendo un poco de dinero para traer a un cineasta que viene desde Asturias, entonces si podéis ayudar tenemos camisetas, tazas, bolsas y también podéis dejar una jornada de la opción de la entrada y bueno sin más pues bueno ya no os voy a presentar a Miguel Marías porque ya lo habéis conocido, pero bueno me había dicho que vamos a hacer una cosa un poco corta porque bueno no sé si hay que aficionados al fútbol, pero por fin voy a poder decir eso de gracias por venir a pesar de que el fútbol, que me encanta, y pues nada a los aficionados pues para que os podáis haber repartido, entonces bueno no necesita presentación Miguel Marías, va a dar una charla sobre qué es la crítica hoy, para qué sirve la crítica hoy, y os dejo con Miguel Marías un aplauso para él. Bueno, pues voy a volver a la maestra. Bueno, yo quería hablar un poco sobre la situación de la crítica no porque yo tenga ningún título para hacerlo, o sea, yo no he estudiado y eso quiero dejarlo muy claro, porque ahora que la gente tiene una manía obsesiva por la titulitis, yo la verdad es que no tengo ningún título que tenga nada que ver con el cine, no he estudiado nunca, no he ido a unos que por esto proliferan en una especie de talleres de crítica, no he ido a cursillos de crítica, no he ido a una universidad que por lo visto también hay cursillos de verano de cómo hacer crítica, cosas por el estilo, sino que simplemente, bueno, soy un señor que lleva, bueno, en septiembre ahora 52 años publicando cosas que escribo sobre el cine. Digo cosas porque no son siempre críticas, a veces se pueden llamar críticas a lo que escribo, a veces son artículos más generales, no sé lo que son, no sé muy bien lo que son, es simplemente escribir sobre el cine. Y yo no soy, no he estudiado cine, no sé cine. Hombre, naturalmente pienso que si uno quiere escribir sobre cine, tiene uno que ver muchísimo cine. Cosa que sí cumplido. Y sigo cumpliendo. Pero todavía veo unas cuatro películas de diario, ya es como me dice. Y ha habido alguna época en la que he visto seis y pico películas cuando no había películas ni en la televisión, ni en vídeo, ni en DVD, ni en Blu-ray, ni en nada, sino correteando de un cine a otro de Madrid que me pateaba Madrid con metro y a pie para ver películas que estaban a punto de caducar sobre todo. Y he hecho también desde el principio el ver las películas en general más de una vez. No solo las que me gustaban mucho, sino algunas que no me gustaban gran cosa e incluso algunas que no me gustaba nada, volver a verlas. Pienso, y después de todos esos años viendo películas, sigo manteniendo que hasta la peor película no se ve entera en una sola visión. Pasan demasiadas cosas, hay demasiadas cosas y van a una velocidad. Pienso sobre todo en la proyección en los cines, donde ni te podías salir ni podías acelerar. Ahora la gente creo que muy a menos lo hace un truco que a mí no me gusta un pelo, es darle a la velocidad acelerada a los vídeos y andar buscando hasta que vea una escena que le llama la atención, no sé qué. A mí parece un sistema absolutamente nefasto, que no tiene nada que ver. Me ha preocupado mucho descubrir que algunos estudiantes de cine utilizan ese método. Así luego no saben contar. Porque evidentemente no es lo mismo hacer una escena así más o menos llamativa o erótica o no sé de historia o de violencia y otra cosa es contar una historia coherente manteniendo el ritmo, etc. Y con una lógica interna y con una especie de equilibrio interna que yo creo que toda película le hace falta. Esto da como consecuencia graves fallos en el cine que se está haciendo en los últimos años. Porque además noto un inexplicable para mí desinterés de muchos de los jóvenes cineastas por el cine del pasado. Yo no comprendo que a nadie que intenta practicar ninguna habilidad desde la evanistería a la pintura o a la literatura no le interese ver lo que se ha hecho antes y saber un poco lo que ya se ha hecho. Entonces, recordad, para no volver a hacer lo que ya se ha hecho, corren sino el riesgo de descubrir a estas alturas el Mediterráneo, la pólvora y otras cosas. Como pasó con un famoso videasta polaco en los años 80, que de repente hizo una especie de remei, y él decía que no la había visto nunca, de la famosa escena de la escalera de Odessa, de la Corazal, Patricio Fedeis Escena. Claro, lo que habíamos visto de la Corazal Potente nos dio la risa floja y hoy nadie se acuerda de ese famoso director polaco que premiaron en uno de estos festivales de la televisión, no Eurovision. Bueno, pues, este tipo de cosas que van en alguna manera ocurriendo, se complementan por otra cosa. No solo tienes que ver las películas antiguas, sino tienes que leerte las historias del fin, que aunque sean imperfectas, no se deba o no tomar como fuera en la Biblia ninguna de ellas, pero, hombre, conviene para tener una cierta idea, que se hizo antes, que se le atribuye a fulanito, que luego no fuera el que lo inventó, pero, bueno, hay mucha gente que se le atribuye a ser el primero que hizo, no sé qué. Yo la verdad es que no le veo tampoco mucho interés a los que han sido los primeros en hacer algo, porque, a lo mejor lo hicieron con muy buena intención, pero mal. Y, en cambio, a lo mejor el segundo fue y lo hizo bien. Me interesa más el segundo que lo hizo bien. Es decir, eso del primer traveling, el primer movimiento de cámara con una crúa, no sé qué. Bueno, hay que ser el primero. Y, además, no se puede saber si es el primero. Lo mismo hay uno anterior en una película que no hemos visto. Y hay muchas películas que no hemos visto ni veremos nunca. O sea, es todo hipotético. Bueno, después, otra cosa que hay que hacer para ser crítico, creo yo, es tener unas nociones, enterarse un poco, de cómo se hace el cine. Es decir, unos ciertos conocimientos técnicos. No hace falta que sean lo suficientes para hacer una película, pero sí tener una idea de cómo es esto y darte cuenta de esto, esto está truncado, esto está no sé qué, aquí hay un corte. Nociones, si queréis, elementales y bastante fáciles de aquí. Después, hay otro elemento siguiente, si vas a hacer crítica, no solo basta con la gran historia del cine. Hay que tener idea de la historia de la crítica. Entonces, tienes que leer muchas críticas. Tarea bastante fatigosa. Debo recordar. Porque, desgraciadamente, la crítica en general, debo decir que de casi nada, no es buena. ¿Por qué? Ah, esto ya es una cuestión metafísica y prácticamente insoluble. A mí, que me deprime mucho, en general, el estado actual de la crítica del cine, cuando leo una crítica de música, suelo pensar, hombre, pues la deciré con todo, con gusto tan mal. Cuando veo una exposición de pintura, ya aquello lo veo en fin. Por lo menos, la teoría de cine en general, un poquillo, ¿entiendes? Conozco a algunos pintores que es que se quedan arrucinados con lo que dicen, aunque sean el ocio sobre ellos, pero ¿de dónde saca este tío esta locura? Y, bueno, veo que pasa con casi todo. Entonces, no se estrenará que mi opinión de la crítica en general sea bastante negativa. Debo decir que, por otra parte, esa opinión, yo creo que en este momento es muy generalizada. Yo no sé si todavía alguien se fía de la crítica, así en abstracto en general. Como mucho y con suerte se fían de algún crítico. Y en eso hay un elemento muy engañoso. Generalmente la gente dice que alguien es un buen crítico porque está de acuerdo con él, no porque diga cosas interesantes. A mí me pasa un poco lo contrario, que me interesan más las críticas de alguien que no está de acuerdo conmigo, pero que hace una reflexión que es tan inteligente y tan interesante que digo, Tate, se me ha escapado esta película, me he equivocado, no he sabido verla bien, la vuelvo a ver y hasta a veces descubro que tenía dos niños y que sí que estaba bien, esta caminada de pared, no un horror, pero bueno, que iba corriente. Eso me ha pasado con alguna gente, que son gente que yo considero un poco mis maestros críticos, que son gente que todavía alguno vive y algunos los he llegado a conocer, o sea que me ha hecho una ilusión enorme. Por ejemplo, pues uno de ellos se ha muerto hace unos días, o sea que me da pena porque lo he conocido en los últimos años bastantes veces y hay todavía uno que espero que todavía viva más años, aunque tiene ochenta y tantos, con lo cual el asunto es un poco, no se puede confiar demasiado en que va a durar mucho más, pero todavía sigue con la cabeza bien, sigue despierto y si una película que no me ha gustado él me dice que la encuentre estupenda, le volveré a dar una oportunidad y también así. Porque hay un elemento que también es muy importante, que es que, como vemos las películas, depende en gran medida de dos cosas. Una, nuestro estado de ánimo en el momento en que la vemos. Yo recuerdo muchas veces haber visto una película que luego he visto que eran divertidísimas al salir de un examen que me había salido muy mal en compañía de toda mi clase y que todas encontramos que era aburridísima, horrible e idiota. Y luego, la mayoría de las que las volvimos a ver, años después, en un día que estamos de buen humor, nos reímos como locos y nos encantó. Claro, si tú estás de humor tal, pues no lo aprecias. Y si es un día que estás muy contento y muy alegre y te metes en un melodrama terrible, a lo mejor te ríes de las cosas terribles que te pasan a las personas que es en lugar de como crees. Y lo mismo ocurre con otro factor que es muy importante, que son las expectativas. Si no esperamos nada en una película y nos encontramos, anda, pues está bien, está bien, tiene gracia, y acabamos hasta desentusiasmándonos y encontramos lo que es estupenda. Y en cambio, si nos han dicho que es la quinta hora maestra, quinta hora que no sé qué historia, y empezamos diciendo, pues no veo que sea tan buena cosa, y al final acaba decepcionándote con prevenida, pues vaya bien. Entonces, se producen esta especie de movimientos extremos, tanto durante la proyección de la película como después. Por ejemplo, para mí un dato que es bastante relevante es que es una película que no me ha gustado. Sin embargo, un mes después estoy pensando en ella, digo, ¡uh! aquí pasa algo, algo había en esta película, y la vuelvo a ver. Y en cambio, el película le tengo que poner así muy satisfactorias, y al cabo de unos días se te ha olvidado, ¡oh! no sólo lo que pasa en la película ni cómo es visualmente, sino hasta que la has visto. Puedes caer incluso en riesgo de volver a verla creyendo que no la habías visto. Y descubres, en ese momento, a ti, pues sí que la había visto y encima no me gustó. O sea, que son cosas que ocurren, y como ocurren en general críticos y no críticos, pues conviene tenerlas en cuenta, porque los juicios en esto hay que andarse con mucho tiempo. A mí me ha pasado, como a todo el mundo, muchas veces me equivoco, y siempre me ha preocupado mucho, porque he tenido siempre una obsesión enorme, no sé si la he cumplido, ¿no?, pero puedo ser justo. Entonces, me irritaba mucho la idea de haber sido injusto con una película. Hombre, si le había dicho que era muy buena, y luego no me parecía tan buena, me era poco igual. Pero si lo que he dicho es que era mala, y luego la encuentro muy buena, me sentía en deuda con la película. Y procuraba, aunque no viniera a cuento, en otra crítica, decir de pasada, la estupenda, no sé qué, tal, hay que verla con atención y que no sé qué. Por ejemplo, yo he tenido ese problema terrible, terrible, con una película de las últimas que hizo Antonioni, una que se llama Profesión Reporter, con Jack Nicholson, con esta chica que salía también, María Schneider, del último tango en París, y que se ha muerto hace poco, y todo el mundo estaba extasiado, como de costumbre con las películas de Antonioni, porque eso también parece que hay directores de culto, de las que parece que es obligatorio verlas y además extasiarse. Y yo, la verdad, es que me pareció alguien poquilla cosa. Pero luego la volví a ver, porque no les explico, es que seguía pensando en ella y dándole vueltas y arreglándome de ella. La vuelvo a ver y descubro que no había palabras bien. De hecho, sigue siendo la película que más me gusta de todas, de Antonioni. Y me parece una de las grandes obras maestras de los años 70. Ah, la veo, y qué horror. Vuelvo a casa, digo, voy a buscar la crítica que hice, en dirigido por qué barbaridad, lo que deba haber dicho de esta película. Pero la verdad es que me calmó ver que lo que decía en la película era todo cierto y que además, como he tenido siempre una práctica que creo que no es la más seguida hoy, pero que creo que es la correcta, que es lo insulto. Entonces, no decía que era horrible, ni que era mal, ni que era un camelo, ni nada por el estilo. Simplemente hacía una especie de cosa de descripción en la que yo recuerdo que eso lo estaba escribiendo sin gran entusiasmo. Era una cosa de descripción. Ahora, la descripción era fiel a la verdadera película. Lo que había cambiado es que eso que describía y que en aquel momento no me entusiasmaba había pasado de entusiasmo. Con lo cual, yo creo que la gente probablemente no se había dado cuenta ni de que la película no me gustaba. Haberían pensado que no me enloquecía, porque tampoco decía superlativos ni nada por el estilo, pero tampoco la había condenado y ahora resulta que me retractaba y pasaba a opinar lo siguiente. Con lo cual, no tenía que hacer una rectificación formal. A pesar de lo cual, ya cogí por ahí alguna vez que me gustaba para reparar el libro. Y hay veces en que una película a uno le decepciona por alguna razón, hay muchos tipos de razones muy complejos y le hace a uno verla un montón de veces. Yo, por ejemplo, nunca lo voy a saber exactamente por qué. Alguna película me ha pasado que la primera vez que la vi me decepcionó. Me pareció tan raro que me decepcionara que la volví a ver y me gustó mucho. Pero la volví a ver una tercera vez y me volví a subir. Y era un enigma que en las visiones pares me gustaba y en las que me parecía. Nunca supe por qué. De otras sí sé un poco por qué. Me pasé, por ejemplo, con Lord Jim, la película de Richard Brooks con Peter Doole. A mí me gustaba mucho la novela de Conrad y, naturalmente, la fui a ver con la expectativa de que fuera una buena versión de la novela de Conrad. Y, además, ese director, a quien yo tenía bastante aprecio, llevaba 15 años queriendo, como objetivo en la vida, hacer dos películas. Una era Elmer Gantry, la novela de Sinclair Lewis, y otra era Lord Jim. Había hecho en el 60 Elmer Gantry y, en el 65, por fin, no volvó a hacer Lord Jim. Pero me dejó, pues, en fin, poco entusiasta. ¿Por qué? Probablemente porque encontré blando a Peter O'Toole para el personaje. No es que sea un personaje muy fuerte del de Bruchén, es un posible cobarde, etc. Pero encontré físicamente poco convincente a Peter O'Toole y con una tendencia que tenía muy afectada en su forma de gesticular. O sea, siempre estaba haciendo otra vez de roles de Arabia. Entonces, me ponía muy nervioso. Bueno, total, pensé qué lástima, hombre, con la ilusión que tenía este hombre. No puede ser que esté tan mal como me ha aparecido. La vuelvo a ver. ¡Paf! Me gusta. Y la he vuelto a ver a lo largo de los años un montón de veces más. Y, últimamente, me gusta en una situación como intermedia, pero se ha llegado por lo menos quieta. Porque había esta cosa de que sube y baja y sube y baja. Es malo. Y, sobre todo, le hace a uno dudar. Claro que no es malo que uno dude de los propios criterios que utiliza uno. Claro, los criterios son sumamente complejos. Y están mezcladas muchas cosas. Por ejemplo, una cosa que ahora veo con horror. Que hay niños pequeños que les preguntan, lo he visto en la televisión hace unos días, ¿qué quieren ser de mayor? Pregunta satánica que se debe hacer. Uno de los niños que no suelen tener ni idea de lo que quieren ser, ni de qué consiste ser lo que dicen que quieren ser. Le preguntaban y me asombró ver que había varios que querían ser influencers. Uno, como si eso fuera uno, aparte de usarlo en inglés, es una bobada. Quiero ser influyente. Pero, en fin, lo que influye es el mejor el amo. Pero, en segundo lugar, como si fuera un oficio. No es un oficio, no es una profesión, no te queda duda. Pero, además, ¿qué locura es esta? De pretender influir a la gente de partida. O sea, a lo mejor uno va y tiene influencia en alguna gente. Pero querer ser influyente me parece, por un lado, tonto y por otro lado irresponsable. Porque, por otro lado, influir a la gente es muy peligroso. A mí no me ha gustado ni un perfluir nada más. De hecho, yo no he inventado nunca hacer proselicismo. No se me ocurre pensar que a la gente le debe gustar una película que a mí me entusiasma. Me emociona, me conmueve y la he visto unas veinte veces. Que es Gertrude de Carlos de Vegas. Pero no se me ocurre decirle a alguien que es un burro porque no le gusta esa película. O sea, si no le gusta esa película, ¿qué le va a hacer él? No le gusta. La puede encontrar fría, aburrida, afectada, pesada. Bien, yo la encuentro emocionante, sobria, contenida, pensada, valiosísima. Todo el mundo no es igual. Cada uno somos nuestro carácter, nuestras lecturas, nuestra cultura, nuestras influencias, nuestros sentimientos, un montón de cosas que agarramos encima y que no podemos hacer abstracción de ello. No es cuestión, no le puedes convencer a alguien, si una película no le gusta, de que le gusta. No. A lo mejor le acomplejas y le haces decir, sí, 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 es muy buena y no sé qué, pero no le va a pasar a gustar. Lo mismo que no va a dejar de gustarme a mí vertigo de Hitchcock por que alguien me diga, como dijo mucha gente cuando se estrenó, que es una virria. Pues a mí no me van a convencer, yo lo he visto unas 40 veces y no me va a parecer una virria ni en broma. O sea, no, en broma. En eso sí que recomendaría mucho a los que quieran ser críticos. O sea, por tanto, no conozco a ningún niño que haya dicho nunca que quiero ser crítico de mayor. He visto unas películas más de una vez. Hombre, eso da mucha pereza, sobre todo cuando es una virria y no te ha gustado nada. Porque, claro, si te ha gustado mucho hasta puedes estar deseando volver a verla. Yo recuerdo que cada vez que he visto Cantando los Jalos de Libia me ha apetecido enseguida volver a verla. Además, te pones de buen humor, te sale con ganas de ir saltando y bailoteando por el call. De lo cual es siempre muy bueno y sienta muy bien y consuela de todo tipo de tristezas, malestades y cabreras. Pero, al mismo tiempo, pues hay muchas veces en que descubres los verdaderos valores de una película en esa segunda visión. Y en otras, pues, le rebajas. Yo recuerdo, por ejemplo, haber visto con gran admiración la primera vez que vi en Refursion de Polanski. Pero la segunda vez que la vi me di cuenta de que sí, estaba muy bien hecha, era hábil, pero se le veían mucho los trucos. Se le veía mucho el entramado y se le veían las trampas, cosas que muy a menudo ocurren con las películas. Hay algunas que incluso se desbaratan y se hunden hasta el sur y se hacen ceniza, como los vampiros cuando quita el sol, en el momento en que las vuelves a ver. Por lo cual es peligroso volver a verlas. Y hay directores que más vale no ver sus películas dos veces porque no aguantan la segunda. En cambio hay otros que son tan recatados, tan modestos y tan poco llamadores de la atención. Que a lo mejor las veis la primera vez y dices, ah, no, que pues está bien, es agradable, es una película de lo este más. La vuelves a ver y descubres que ni de más ni nada. Es una película absolutamente extraordinaria, sutil, maravillosa, están los efectos geniales, etc. Con la cual yo mi primera recomendación es ve mucho cine, la segunda ve las películas más de una vez. Montañas de películas que he visto más de 20 veces y montañas enormes que he visto más de 10 veces. Y generalmente hay una cosa para mí, claro, una película que ha aguantado la prueba más terrible, que es que la veas 10 veces. Por lo menos para el que la ve, si te sigue gustando, es que es muy buena. O sea, por lo menos no quiere decir que lo sé absolutamente ni que todo el mundo deba admitirlo y reconocerlo. No, lo que quiere decir es que para ti es muy buena, de verdad, y no te van a agoparme a irte. O sea, no, no te van a convencer. Y además yo creo que no hay que convencer a la gente. O sea, yo veo que hay mucha gente que se ríe como locos viendo ocho apellidos vascos o catalanes. Yo no me sonreí ni una vez en cada película. Y me pasa lo mismo con los torrentes. Pero no digo qué burro es usted que le gusta el torrente. No digo qué suerte tiene usted que se ha divertido y lo ha pasado bien. Yo lo pasé fatal. Tenía una especie de claustrofobia terrible que quería huir del cine. Pero claro, ¿cómo vas a decir que es muy mala sin haberla contado entera? Cosa que hay veces, yo creo que he pasado ya estos 52 años que he usado de cine, creo que he pasado 50 sin salirme nunca bien a la película. Pero ya últimamente, esto es un efecto de la edad. Como ya piensas que no tienes tanto tiempo como que eres tú que tienes de joven, hombre, no voy a perder el tiempo. Y últimamente estoy dejando de leer libros a la página 3 y dejando de leer películas 3.000 minutos. Cosa que no recomiendo tampoco, porque también tengo la experiencia de haber visto una película en concreto, El arro de los zoicos, el hermano Olmi, que se ha muerto también hace poco. No sé por qué ha hablado todo el rato de muera. Este Olmi, la verdad es que hizo una película sobre las penas de las mujeres en general, sobre todo mujeres, pero también en general de la población rural y cultivadores del campo en el siglo XIX en la región de Italia. Hablaba además en un dialecto que tenía hasta en italiano, tenía subtítulos. Y hubo un momento en que, aunque me gustaba la película y estaba bien y no sé qué, pues hubo un momento y me entré como fatiga. Claro, la verdad es que dices, hombre, yo soy poco rural. Fortunadamente para mí no he cultivado nunca el campo. No he tenido que madrugada a las 4 de la mañana. Ya con las 6 me parecía suficiente. En fin, me era pesado la película. Y encima todavía piensas, cuando llevas 40 minutos, y dices, madre, todavía quedan dos horas y veinte. Lo cual no te infundea ni más precisamente ni valor. Entonces, me empezaba a sentir tentado. Y llegué incluso, pues eso, yo llevaba un cuadros míticos en el que tomaba oscuras notas de las películas, cosas que yo a veces no entendía lo que ponía. Pero en fin, a veces hacía también dibujos de los planos. Y había plegado mi cuaderno, me había guardado el bolígrafo, me había cogido la baladina, estaba a punto de... Pero de repente vino una escena maravillosa y me quedé. Y al cabo de unos 40 minutos estuve a punto de volver a irme, pero vino otra escena maravillosa y me volví a quedar. Y al final me quedé la película entera y al final me alegre de haberla visto entera, porque en el fondo era pesada, pero muy buena. O sea, que es compatible que una película sea pesada y muy buena. Y también hay otro elemento que a veces es muy interesante, aunque la mente vuelve loco, que es que hay una película que es irregular y que se mueve a lo largo del submetraje con altibajos. De repente tiene una escena que es un desastre, luego tiene una escena maravillosa, de repente una es ridícula, otra es emotiva y vas cambiando de opinión a lo largo de la película y al final... Por eso me irrita mucho esa gente que va a llevar una película y dice, ¿qué te ha parecido? Pues no, todavía no sé lo que me ha parecido. Tengo que reposarlo, pensarlo y meditarlo y hacer una especie de balance y valoración conjunta para saber si me ha gustado o no. Me han gustado unas cosas sí y otras cosas no. Y muchas de esas películas que no están logradas, que no son perfectas, valen mucho. Y en cambio hay algunas películas que son muy perfectas, son muy homogéneas, pero son insignificantes, no valen nada. Están bien hechas, son brillantes, la fotografía es bueno. Esas películas que se pueden despiezar por campos de actividades, es decir, la fotografía es buena, la música es notable, los actores están muy bien, el guión es interesante, el argumento también, pero la película al final te importa un poquito. Entonces es una cosa que es un poquito complicada. Por eso comparezco y por eso suelo decir que yo no soy un crítico de cine, que es algo que todo el mundo cree, porque he tenido la suerte, la suerte ha habido la suerte, la suerte por mí mismo, claro, me he negado a caer un par de veces, me han tentado con ello, a hacer crítica de periódico. La crítica de periódico ahora ya es distinta. Lo escriben una vez a la semana y solo lo escriben de algunas de las películas que estrenan. Antiguamente, cuando yo empezaba a hacer crítica, por el año 66, se hacía crítica de todas las películas que se estrenaban, por tanto, había que ver todo, lo cual ya en sí mismo es peligroso y deletéreo para la afición al cine. Porque siempre y en toda época y lugar, os lo aseguro, yo soy en realidad economista y tengo cierta afición a hacer estadísticas, la mayor parte de las películas son malas. Digamos que con mucha suerte, con mucha suerte, como una cuarta parte, un 25%, son interesantes. Los otros, el 75%, no hay nada que hacer con ellos. Entonces, con un poco de mala suerte, es más fácil que traigas una película mala en una buena. Y luego, dentro de esas, que sean muy, muy buenas, de verdad, en serio, en serio, pues es la décima parte de la cuarta parte. O sea, aproximadamente un 2,1%. Lo cual no es mucho. No es mucho, pero es suficiente. Y a lo largo de la historia hay una cantidad de películas maravillosas que da miedo. O sea, da miedo porque las puedes tener todas y de repente te das cuenta de que ya no vas a poder volver a ver todas, cosa que te apetecería. Pero no puedes confiar en que te va a quedar tanto tiempo y encima, además, si te dedicaras a volver a ver todas esas dos mil y pico películas, resultaría que ya no verías las nuevas. A lo mejor te estás perdiendo películas estupendas que se estén haciendo ahora. Con lo cual, pues nunca puedes pillar. Esto es una cosa que es terrible para los cinéfilos. Cuando son muy jóvenes quieren verlo todo y se vuelven medio locos. Yo digo eso que el primer año mío de universidad, aparte de estudiar dos carreras, cada uno es joven y tiene mucha energía, y escribir todos los días, a la que mucho después fue mi mujer, una carta de ocho páginas por los dos lados. Pues aparte de eso, creo que hace unos dieciocho años y esas cosas, pues claro, sí, vi seis películas y media de promedio durante todo el año. Y encima probé casi todas las seis metros de la vida de alguna cosa y ahora ya no soy así. No puedo ni ver tantas, ni acordarme de tantas, ni hacer todo lo demás. O sea, no hay que resignarse. Entonces, ahí llega un momento en que te das cuenta de que como es imposible ver todas, y además es incluso peligroso, si no pudiera ver todas, te ibas a llevar una cantidad de decepciones tan terrible que lo mismo te desaficionabas al cine, pues hay que procurar seleccionar. Y ese es un tema en el que la crítica podría ser importante, y desgraciadamente pienso cada vez más que no lo es. Porque la crítica, y antes le dije a Jesús que iba a hablar un poco sobre la inutilidad de la crítica. Y es que pienso que ciertas cosas que se han dicho muchas veces, la verdad es que hay mucha literatura con toda la crítica, casi todos los creadores son enemigos de los críticos. Casi todos odian a los que les adoran y les aman, mientras les elogian. Pero en el primer momento que les pones una pelita, les dicen que no sé qué, que se han equivocado, o que su última película te ha decepcionado, o que la que más te gusta escribir es la primera, ya han de las cubas. O sea, os puedo decir que de los bastantes que conozco y que han sido algo amigos míos, me caben en los dedos de una mano, los que les puedes decir que no te gusta una película suya y todavía siguen siendo amigos. La mayoría te retira de la salud. O sea, que tiene su riesgo y su peligro. Pero sí, es muy frecuente que los que se sienten maltratados o insuficientemente elogiados, pues tengan cosas terribles de la vida. Las cuales son tópicos, pero algunos de ellos yo creo que tienen una cierta base. Por ejemplo, que la crítica es inútil. Yo creo que, desgraciadamente, es inútil. No debería ser inútil, o no debería ser dentro de inútil, pero, en general, yo diría que lo es. Y lo es, además, para todo el mundo. Por un lado, la crítica, ¿a quién le puede servir? Empecemos. Al mismo crítico. Yo creo que, actualmente, la mayoría de las críticas no sirve al crítico para absolutamente nada. Hay algunos muy ingenuos que se creen que ser críticos les va a dar poder. Algunos deben conseguirlo. Hay otros que piensan que van a ser influyentes. Algunos también pueden que lo consigan, pero no lo generan. Hay otros que dicen que así se dan a conocer en el mundillo cinematográfico. Pues sí, se van a conocer, pero, justamente, desde la crítica, no es donde van a adquirir mejor zona. Y luego, hay otros que piensan que, hombre, es una manera de irte haciéndote conocido, inventarte un poco del mundillo y tal. Los que piensan que pueden vivir de eso, estos sí que van disparatados, por lo menos, en toda mi experiencia. No sé si a lo mejor alguno que haga publicidad más o menos encubierta y se lo paguen bien. A mí nunca me ha ofrecido nadie el dinero. O sea, que no me consta que haya, digamos, críticos corruptos. Pero algunos se dirían. Pero bueno, es una sospecha, es divergencia de gustos. Pero me da la sensación de que vivir de la crítica de cine es un absoluto imposible. La mitad de las veces no te pagan y la otra mitad de las veces pagan muy tarde y muy mal. O sea, que los dos sueles es terrible. Más fácil pagar impuestos por el dinero que luego no llegas nunca a cobrar con esto de las criticaciones trimestrales y tal. O sea, que no lo aconsejo como manera de vivir. Hombre, permite, si eres muy activo, ya algo te pagan. Es que, muy cinéfilo, se financie un poco las entradas del cine, comprarse algunos libros y revistas y, en fin, en algún caso ya por más suerte, viajar al festival y ver allí películas, comprarse DVDs, a lo mejor comprarse una pequeña cámara de vídeo, cositas así. Pero, en fin, vivir, vivir, yo diría que no. Hombre, hay algunos que escriben cuarenta libros, no sé, ¿no? Pero, por eso le ganan un poquillo. Pero yo creo que da tanto trabajo inventarte que has escrito cuarenta libros que no vale a ver. Para los creadores, que pienso yo que debería ser útil la crítica, por la razón que os he dicho antes, no suele ser bien tampoco. Porque, hombre, hay alguno que le podrías dar algún consejo, hacerle ver algún posible error, alguna cosa de ese tipo. Hay veces que, y eso es muy normal, cuando uno está muy metido haciendo una cosa, no la ve con la suficiente distancia. Y a mí ha habido, a veces, amigos directores que me han preguntado cosas muy elementales. Le dicen, oye, este plano, ¿lo pongo aquí delante o aquí de atrás? Y le dicen, bueno, esto depende. ¿Qué quieres que sepan los espectadores y qué quieres que sepa el personaje? Entonces, cuando te lo dicen, es que, clarísimamente, el plano ese antes, o el plano ese después, o el plano ese fuera. Bueno, pero, normalmente, la mayoría son muy pagados de sí mismos, muy orgullosos, y les sienta fatal que les es el más mínimo consejo. Con lo cual, pues no se lo sabe, no se lo sabe. Bueno, yo se lo doy cuando me lo piden. Y me viene muy mal. Porque, además, eso es tremendo. O sea, yo no puedo evitarlo. Y alguno de estos pocos, que no se lo toman a mal, yo recuerdo, por ejemplo, siempre, una vez que fui a una sesión matinal en el antiguo Torre de Madrid, que había un pase privado de una película, precisamente, de Emilio Martínez Lázaro, en una época que éramos amigos, y, de repente, veo venir hacia mi mujer y a mí, a Manolo Gutiérrez, como con su mujer. Y le digo a mi mujer, madre, viene para acá Manolo, y habíamos visto la noche anterior, la última película de Manolo, que había mandado invitaciones para el estreno, que no podía, bueno, estaba yo fuera, o alguna cosa por el estilo. Y, entonces, el día primero, que habíamos podido ir, que había sido la noche anterior, habíamos ido a esta cosa y nos había aparecido horrorosa. Y me viene Manolo y me dice, oye, que no ha tenido tiempo esto tan liado con la película nueva, que no te ha agradecido lo que escribiste sobre la película anterior mía. Era feroz. Y le digo, así por la verdad, no te preocupes, porque ayer estuvimos viendo la nueva y me pareció horrendo. Pero así, a lo este, horrendo. Y le digo, pero ¿por qué? No puedo evitarlo. Siempre me ha cabreado mucho, que se ha usado muy frecuente en los estrenos de cine español, en que ves a la gente que viene y le da dos besos, dos abrazos, le dice, has hecho una obra maestra o uno, cuando un segundo antes estaba en otro corrillo diciendo, qué mierda. Y vuelve al corrillo otra vez, este imbécil encima se ha creído que le he dicho que era una obra maestra. Entonces, claro, a mí esta cosa que me irrita mucho. Entonces, yo pienso que si alguien te lo pregunta, no tienes más remedio que decir lo que piensas. Que lo tome a beneficio inventario, que haga caso, no haga caso, se ofenda o no se ofenda. Si le dices que es muy buena y le has callado que a otra te parece muy mala, no sé que vale y le dirás que es muy buena. Y en eso, yo lo siento, pero soy un poco diplomático y claro, sí me digo. Pero bueno, el caso es que ese tipo de cosas tampoco le suele servir. Bueno, hay alguno contado suelto que a lo mejor te hace un poquillo de caso. Pero claro, es una cosa excepcional y algunos, que te conozcan, uno desconocido, no te va a hacer ningún caso. Luego, para un autor, un creador, no ha sido para nada. Y luego, ¿qué era el público? Bueno, el público, si es tan inocente, que todavía cree en la crítica, cosa que yo tengo una de las sensaciones de que debería estar ya, por lo menos, muy escarmentado, porque hay una, por lo acuilar, te dice, una maravilla, genial, una maestra, no sé cuándo, tú te vas a ver, te parece un pestiño, pues hombre, bueno, no estamos de acuerdo. ¿Vas a ver otro? Que lo mismo y otra. Claro, yo creo que a la tercera, empezás a mosquearte y a no fiarme. Entonces, o encuentras algún crítico suelto, por alguna misteriosa afinidad, encuentras algunos puntos de contacto y que generalmente estés de acuerdo con él y te fías de él o no te fías de nadie. Bueno, hay también otro elemento que son algunos críticos que tienen su cierta utilidad, que es aquel con el que descubres una radical diferencia. Es decir, que si dice que algo le ha conmovido hasta lo más alto de las entrañas, tú dices, repugnante, esa película la voy a olvidar. Y en cambio, si dice que se muera su madre, este tío es insoportable y lo odio y no sé qué, y dice, esta película puede ser muy interesante. Con lo cual, puede ser una referencia bastante más útil, desde luego de la publicidad o de lo que dicen en un montón de sitios. Y encima, es más breve, porque enseguida estos que utilizan el insulto, que yo estoy en contra, pero el insulto es breve. Hay otro elemento que es peligrosísimo y que hace que sea muy útil la crítica. La gente en general se ha hecho muy mal. Bueno, no es que no haya razón de cuando a veces le sale una crítica en la que es imposible entender absolutamente nada y que estás convencido de que el que lo escribió tampoco lo puede entender e incluso lo ha escrito así para que no se entienda. Pues, ¿para qué vas a molestarte? Entonces, la gente cae en lo de los numeritos, las estrellitas y otras calificaciones, que es una cosa en la que no se justifica nada pero que es corto. Claro, lo malo es que te encuentras y eso debía ser sospechable. Aquello parece el cielo, las constelaciones, estrellas, 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 y no hay ni bolas negras, ni ceros, ni nada parecido. Yo una vez puse una tinta de estas en la guía del ocio y a las dos semanas me quitaron. ¿Verdad? Porque, claro, era el único que ponía bolas negras. Ponía bastantes bolas negras. Y ahora, cuando veo cada semana la guía del ocio, digo, qué suerte tienen estos. Han visto diez obras maestras esta semana. Qué barbaridad. O sea, yo, en cambio, resulta que de esas olas maestras me parece que hay ocho cada vez en bolas negras y otra una estrellita o algo por un estilo. Y, en cambio, la camión parece cuatro estrellas, o cinco estrellas, lo que pongan como máximo. Esa tiene por ahí una valiente estrellita suelta, una bola negra, no la ha visto casi ninguno. Eso es de ese tiempo. Con lo cual, hombre, pues no diría yo lo que sea como para afiarse. No sé. Por lo menos, no recomendaría. O sea, no le diría a nadie. Y mucha gente me dice, oye, yo voy a leer una crítica. Tal. Mira, en lugar de leer la crítica, vuelve a ver la película y aprenderás muchísimo más viendo la, echando una segunda mirada que hablando. O bien, otra cosa que se está perdiendo el hábito. Los cinéfilos antiguos, o sea, como yo, hacíamos una cosa que era muy curiosa. Salíamos de un cine donde nos habíamos ido conociendo porque coincidíamos en los mismos cines en los mismos barrios, aunque no fuera nuestro barrio, porque recorríamos todo Madrid como locos. Entonces, al salir de las películas nos íbamos, primero, en el hall del cine, nos instalábamos ya, teníamos una conversación de aproximadamente 20 minutos. Cansados de estar de pie, nos dirigíamos en camino del metro más cercano, pero en el trayecto llegábamos a una esquina y nos posábamos en la esquina y conversábamos todos los 20 minutos. Y al final, empezaba a llover, decíamos, vámonos a un bar. Nos íbamos a un bar, pegábamos unas cañas, unos cafés, lo que fuera, y seguíamos hablando, a lo mejor una hora, dos horas. Y en ese intercambio de cosas sobre las películas se aprendía mucho. Yo he tenido conversaciones maravillosas, más con la lluvia incluso, Don Víctor Elise, sobre Mizoguchi y sobre Ozu, cada día que nos veíamos las películas de Mizoguchi y de Ozu en los ciclos en la filmoteca, y después hablábamos una hora sobre cada película. Y era fantástico. Yo siempre he pensado, qué lástima que me tuviera yo un cacharreo de estos de grabar, y me hubiera grabado esto, porque de las películas, no me lo decía yo, pero de las películas. Y ese tipo de cosas, pues se pierde, pero uno aprende, y uno descubre muchas cosas en el cine, porque yo creo que siempre varios ojos ven más que dos ojos, por buenos ojos que sean, pero más ojos ven mejor. Y el intercambio de opiniones y eso enseña otra cosa, que yo creo que está aprendiendo la crítica, que es un elemento que es muy bueno para el crítico, debería ser muy bueno para el crítico, que es aprender a expresar lo que sientes de una manera comprensible y relacional para lo que pasa. Es decir, tu sien, de no sé qué, de repente la emoción te embarga, a mí a veces se me hace un dolor en la garganta o se me saltan las lágrimas en una película, y eso es muy difícil explicarlo. Pero aprender a explicarlo de una manera que alguien que no está dentro de ti, y que no ha visto la película siquiera, puede entenderlo y que eso a lo mejor le dé, y que eso a lo mejor ver la película, me parece que es algo que tiene cierto interés para el que lo lee y cierto interés para el que lo escribe. Y yo en eso es lo que, debo decir que, más que un crítico, porque un crítico hace crítica de las que igual se estén, y tiene el poder que depende no del mismo además ni de su cualidad como crítico, depende del medio en el que publica o en el medio en el que interviene, que es de influir sobre la suerte de una película. Y a mí eso no me ha gustado nunca, absolutamente nada. O sea, esa cosa de que tú te puedas cargar la carrera comercial de una película, porque la pones verde. Y como ahora hay una especie de uniformidad acrítica en la mayoría de los críticos, todos vienen a decir lo mismo. Entonces, si todos dicen que la película es mala, se la han cargado. Y aquí, la cosa en este momento, en los tiempos juveniles era otra cosa. Y una película que no marchaba bien en Madrid y Barcelona, bueno, a menudo iba bien en Madrid y mal en Barcelona o al revés, pero cuando iba mal en los dos sitios se recuperaban los pueblos y en las capitales de provincia. Y tenía una explotación larga y además en los sitios de estreno, que generalmente no podíamos frecuentar, pasaban a los de reestreno y luego a los de primer, no sé qué de barrio, luego el segundo nivel de barrio, nos salíamos las cadenas e íbamos siguiendo y así veíamos 20 veces la película, si no nos hubiéramos arruinado todo el mundo. Bueno, total, que ese tipo de cosas ahora no existen. Ahora desgraciadamente hay una película que se estrena un viernes, si en el fin de semana inmediato no ha tenido suficientes espectadores que generalmente ponen unos topes imposibles de alcanzar, dura hasta el viernes siguiente con suerte y no más y desaparece y se une. Entonces, si haces una crítica negativa ya la has hundido, porque además las películas en general no tienen soporte publicitario, no las jalean en la televisión, que es vergüenza. Hasta en la televisión pública te hacen la propaganda de Spielberg que no le hace maldita falta y en cambio a lo mejor hay una película española que vale la pena ni que hablan si no la han coproducido ellos. Bueno, si son de Telecinco te dirán que es una joya y si son de A3 Media te dirán que es una joya y si ha intervenido televisión española te dirán que es una joya esa estrenada. Pero es así. O sea, el asunto es así. Y tienen también eso menos el poder de seguirse en todo lo que es muy buena y hacer que la gente se sienta obligada a ir a ver. Con lo cual decides un poco la suerte de la película. Y yo he pensado que eso era tan injusto que incluso en la época breve en que ponía calificación citas cuando era una película de un señor que era su primera película por lo horroroso que me hubiera parecido no la calificaba la daba como no vista porque me parecía una canalla era un tipo que está en su primera película donde le daba la película. Ahora, si ya era Saura en una de las películas malas de Saura no me importaba nada una vez que había esa es la que me gustaba había una posible doble bola negra una de esas doble bola negra de ese puesto. Por lo que me parecía no ya mala sino infame pues hay que dejarlo claro. porque además luego aquí te vienen esas cosas que la peor calificación dice sin interés es que hay algunas que interés sí que tienen pero interés pues no se hace. Entonces bueno pues esos son un poco los problemas que yo veo la situación crítica. Yo creo que la crítica en ese sentido ha perdido influencia y ha perdido utilidad y pienso además y esto os parecerá quizá paradójico podéis estar preguntando ¿y por qué demonios lleva 52 años haciendo aunque el caso no es crítico lo que la gente considera que es hacer crítica? Pues porque me gusta el cine y me gusta escribir. Y entonces me divierto. O sea, ¿qué le voy a hacer? Hay mucha gente que cree que además a mí me gusta mucho hablar. Yo le voy a decir que al contrario es una persona de una timidez que no os creeréis pero hay mucha gente que no se lo creen mis hijos mismos no se lo creen pero yo sigo una persona de una timidez tan enfermiza que la primera vez que me atreví a hablar en público llevaba mucho tiempo diciéndome tal y no intervenía ni en coloquios de cine club ni en nada ni a presentar una película ni nada, nada hasta cuando tenía ya veintitantos años estaba casado tenía un hijo o dos y decidí que ya que había ido venciendo a otros timideces tenía que vencer también esa entonces me dejé liar en dar una conferencia de una hora sobre la historia del cine de la semana y al día siguiente o la continuación otra hora el primer día me quedé con la garganta un poco seca pero enseguida pensé una cosa muy tonta yo, si están aquí sentados estos es que saben menos que yo por lo cual a lo mejor no se aburren de todo por lo que les voy a contar y el segundo ya estuve tranquilísimo desde entonces soy incapaz hasta de la mayor cadadura o sea, yo alguna vez he asegurado y es verdad que sería capaz de dar una conferencia sobre algo de lo que no sé absolutamente nada en una lengua que no he estudiado nunca y de hecho eso que lo decía como broma exagerada que mis bromas exageradas debo decir que tienen una cierta tendencia a que se cumplan yo por ejemplo estoy espantado porque cuando estaba estudiando económicas y les dije a unas amigas mías le veréis como algún día se pagaron impuestos por respirar ahora estoy convencido de que vamos camino de pagar dos impuestos por respirar uno por consumir el aire que esté todo y otro por polucionar y contaminar el aire al respirar y veréis como acabamos en una risa bueno pues en aquella época ya no sé ya no sé qué me he metido con lo del impuesto y era otra de estas cosas así genéricas bueno como se me ha ido se llevaba una vez lo de que iba a dar una conferencia de algo de lo que no sabía nada ¿de? iba a dar una conferencia de algo de lo que no ah sí sí bueno era capaz de dar una sobre aguas geológicas o alguna cosa de esas en italiano bueno pues me ha pasado una cosa muy curiosa una vez en el festival de Locarno hace un par de años iba a presentar me presenta alguien en italiano Locarno es suiza pero es de la parte italiana y en general lo que hablan es italiano entonces me presentan y tal entonces yo advierto que yo voy a hablar en inglés y iba a presentar una película de Jack Turner entonces me pongo a hablar no, no era de Turunet era de Matarazzo era una película italiana encima entonces acabo de unos minutos me di cuenta de que estoy hablando en italiano y entonces digo ah, perdón en italiano digo perdón que iba a hablar en inglés y no sé por qué me he puesto hablando en italiano voy a reempiezo en inglés vuelvo otra vez voy otra vez en italiano entonces la gente se pone a aplaudir y me dicen que sigan en italiano que sigan en italiano en total presenté la película italiana parece que no le dio gusto del todo y que era comprensible pero bueno o sea, dice que al final es cuestión de Chandra que hablas de vida pero no os habéis italiano entonces eh? os habéis italiano lo he aprendido de ver las películas y eso pero también los italianos son muy animantes si, no, es decir cuando a un francés le dices algo y te dicen siempre que está bien está bien incluso yo he preguntado en el viaje de novios camino de Arles donde se cortó la oreja al actor le pregunté a un gentarme si tu plé la oreja por Arles no por Arles porque siempre pensé que era Arles le dije a Arles oh nepa estábamos a dos kilómetros de Arles no lo sabemos esto es típico francés si bueno cambio los italianos te dicen ah! Marley parla italiano venís si el primero con él que me pasó fue con Roseline Roseline estuvo en España en el año 70 rodando para televisión en parte Sócano que es una película que está muy bien y fuimos a entrevistarle un grupo de gente de nuestro cine y además Antonio Drove y tal estuvimos y tal entonces hizo lo que pasa siempre con los italianos que dicen vosotros habláis muy despacito en español yo hablo muy despacito en italiano y así no se entenderon bueno eso es mucha la bendición pero no lo cumple nadie sobre todo porque al cabo de un momento todo el mundo habla a la mayor reconciliación del mundo entonces al cabo de un rato me dice de repente Roseline ah! Marley parla el italiano benísimo y yo digo no no lo vais estudiando no tal puto me lo está diciendo en italiano en italiano que continuamos en italiano y entonces se lo ve yo y lo mismo me pasó un día con Velocchio en el Alfaville que de repente me lo presentan y me digo este se habla francés ahora lo haremos en francés pues no no sé por qué hablamos en italiano y al final de la conversación se venía aquí al aeropuerto me dice mi mujer pero no que morro lo tienes es una cosa increíble dos horas hablando con Velocchio en italiano y gesticulando como un italiano loco pero eso es un problema que se te pega eso también me pasó una vez en un festival que había en Pena de Madera en los años 70 que me viene un catalán que yo conocía desde hace mucho tiempo y me dice oiga, ¿ustedes los mexicanos? y me digo ¿cómo los mexicanos? soy de Madrid y me dicen pero de Madrid México y digo no, de Madrid de Madrid España y dice ah, como le vi a todo el rato con los mexicanos y habla con acento mexicano como feliz como feliz, ¿no? me quedé al helado le fui le pregunté cuando vi a los mexicanos que eran muy simpáticos uno era Arturo Ripstein y otro era un hombre que está un poco desaparecido se llama Felipe Casals y otros eran dos críticos y le pregunto oye igual os habéis ofendido porque a lo mejor os parece que estoy borlando de vosotros imitando el acento mexicano o algo así ah, no sí habíamos notado que hablabas muy mexicanamente pero pensamos que algún antecesor tuyo sería mexicano cosa que además por la parte un antecesor muy viejo mío un bisabuelo mío era mexicano pero en fin no creo que le había llegado por ciencia y un momento en ver al madre en el año 60 pero bueno claro es que hay un momento en el que tú estás hablando con una serie de gente y se te pega es una especie de mimetismo o algo semejante y entonces te ocurren estas cosas yo creo que estás hablando no sé qué y en esto se prestan mucho las reuniones internacionales porque a lo mismo estás hablando te encuentras a veces hablando en francés con un mexicano y dices ¿por qué estamos hablando en francés? estabas metiendo una conversación en francés ha pasado inglés luego no sé quién viene alguien y te interrumpe en alemán que yo no sé otras palabras de estas que salen en las óperas y esas cosas pero bueno el caso es que al final te vuelven entonces bueno no se ha contado de que os están hablando de estas amigas de las pintorescas de la mejor para que resulta la menos algo en la conferencia pero bueno el caso es que hay un elemento que es cuestión de vencer todas las timideces y eso es posible perfectamente otra cosa que es importante es que yo creo que es necesario que si utilizas como medio de expresión la escritura sepas a escribir yo soy un gran escritor es decir escribir lo suficientemente bien para que se entienda sin tener que ir al artista es decir no utilizar yo odio utilizar jerga no he usado nunca jerga como economista de economistas bueno a mi por ejemplo yo recuerdo estaba en el servicio de estudios a menudo tanto de un banco como de la cámara de comercio entonces los servicios de estudios los confunden confunden el que haces estudios con que tu des clase a los que llegan nuevos entonces te toca siempre los aprendices enseñarles entonces los que me han tocado venían de la universidad que veo que les enseñan que hay que ser muy pedantes para que se note que en fin que no vienen con el pelo de la besa sino que han pasado por la universidad entonces decían unas frases que decían oye pero es que esto es muchísimo más sencillo si lo pones así por ejemplo decían ante el repunte de las presiones inflacionarias las tasas de interés presentan un perfil ascendente yo dije bueno esto es mucho más sencillo se dice al aumentar la inflación suben los tipos de interés pero es que eso es muy sencillo digo si de eso se trata esto además en principio lo que queremos que la gente que no vea lo entienda y además si nos ocupa menos sitio es más fácil que tenga en mi copa de la no sé bueno ese tipo de cosas para mi gusto son bastante elementales pero parece que no que no es lo que últimamente se enseñan es muchísimo mejor decir cosas de torcidas no sé y entonces esa es una moda que también ha habido en una época crítica ha habido una época en la que ha habido una especie de mezcla que no viene muy a cuentos por ejemplo yo creo que la actividad crítica es todo menos científica entre otras cosas porque la escritura no es científica el cine no es científico por tanto la escritura sobre una actividad no científica difícilmente puede ser científica eso y había una época en que andaban mezclando la lexicografía lagganiana con el psicoanálisis no sé qué y salían unos churros absolutamente insoportables que nadie lee actualmente que nadie soporta actualmente o luego había unos estructuralistas que hacían una contabilidad muy curiosa de la que además no sacaban nunca ninguna consecuencia yo recuerdo libros interiores que decían en Viaggio in Italia de Rossellini hay 186 planos de esos 186 planos 105 no tienen movimiento en cámara los restos sí luego hay no sé cuántos que tienen música interna es decir música de algo que hay en la imagen y que suena una radio o unos músicos que están tocando una arquestina y otras que tienen música de la película de banda sonora externa dicen bien sí ya le ha dicho usted la estadística y ahora con esto ¿qué? ¿eso es bueno? ¿eso es malo? ¿con qué se come? ¿qué deduce usted de esto? pues no o sea hacía como la primera hacía ni un inventario y ese inventario pues bueno muy bien en lugar de tener que yo y contar otra vez cuántos años tiene la película cosa que es dificilísima todo es cierto no os lo aconsejo porque generalmente si la película es medio buena uno se pierde y pierde la película y luego hay muchas veces que lo puedes hacer ahora con un DVD que puedes parar y retroceder descubres que muchas veces que lo que crees que era un largo plano único son 16 planos muy bien pegados que no se ven o sea que se pueden descubrir cosas muy raras y entonces no conviene mucho fiarse ni hacer afirmaciones de marcelotas por eso yo soy muy poco partidario de acabar un artículo con una tendencia que hay muy frecuentemente que es acabar con chimpón es decir una frase de estas lapidarias que dice he aquí la obra maestro del siglo o algo menos a por el estilo pero realmente no se puede decir y luego hay un elemento que yo creo que es lo que puede ser más útil de la crítica de todo que es si encuentras alguien de quien te... no es que te... me gusta mucho Jos Oliver que he estado aquí y que todavía está vivo afortunadamente me gusta mucho cuando escribe de cine el poeta Pere Jim Ferrer que escribía artículos estupendos en Finerial hay un par de figuras no muy conocidas de tiempos pasados de Finerial que no sé que ha sido de ellos Javier Salastizábal que solo sé que era vasco y no sé si está vivo y Julio Martínez que no sé ni de dónde era ni lo he visto nunca en la vida que no escribe tampoco desde hace 50 años o algo así y que tenía artículos muy buenos y muy precursores de lo que se ha podido escribir muchos años después tanto aquí como en el extranjero Serge Danay es otro de los críticos franceses que me han gustado mucho Jean-Claude Biet es otro de ellos Jean Duchet que es uno de los que yo he conseguido de mis maestros Pierre Viziane que era más que un crítico fundador de pistas era un señor que descubría cosas interesantes lo mismo en Malasia que en medio del cine americano que se lleve Rivet Godal para mí una de las mejores críticas de análisis que se ha escrito nunca es la que escribió Godal sobre el falso culpable de Hitchcock me parece lees esa crítica y es como volver a ver las películas y mi otra crítica favorita es una de Manolo Marinero sobre Bandapart en la que no habla casi de Bandapart pero entra en el corazón de Bandapart y es una crítica muy breve, sintética y emocionante yo siempre envidiado mucho la capacidad de ser muy sintético de alguna gente que yo más bien he entendido últimamente con la vejez me voy haciendo más breve pero he tenido una tendencia a si me dejaban escribir una crítica de 12 páginas y cosas que le he estudiado por ejemplo escribí en la revista colombiana que se va a jugar al cine un artículo de 12 páginas sobre Podgarretti de Pequipador y escribí una que tenía por el estilo sobre 7 mujeres en nuestro cine en el año 69 o sea que son cosas de estas que bueno pues y hay mucha más gente o sea la verdad es que ha habido sueltos por ejemplo hay cosas que la gente ni se ha imaginado yo no siempre decía por ejemplo Manolo Marinero había hecho ver muchas películas que no me han gustado nada pero como a veces acertaba y descubría cosas que nadie se le ocurría ver podía ver una película mexicana pobrísima orgullosa o una película francesa de aire muy académico y que no era académica sino que era rara y muy buena y luego la gente ni me imagina siquiera que la primera crítica positiva que tuvo Almodóvar fue de Manolo Marinero sobre Pepe y Fibón y otras chicas del montón en principio una película que se llama así y con la pinta que tenía los carteles ni hubiera ido a verla con la premista de que Manolo Marinero la había mirado a comer fui a verla y no me pareció tan buena como a él pero dije mira es una película que tiene descaro y vitalidad que es una cosa que le venían bien al cine español en aquel momento que estaba muy agarrotado y academizado y entonces bueno pues de nuevo es una cosa que es útil y yo creo que hay otra gente luego a veces tienen son más irregular pero a veces tienen muchos aciertos aunque tampoco estoy de acuerdo con ellos siempre pues gente como Galzi que como crítico en la época que era crítico solamente no me gustaba la gran cosa no me escribía sin estudio pero luego cosas que he escrito después sí después de la gente reciente con el que yo me he llevado mejor ha sido con el Valproctor de Dulce con quien sorprendentemente estoy más de acuerdo del mundo en este instante es de un chico bueno un chico porque tiene una edad que podía ser hijo mío y yo no le conocía de nada pero me llamó la atención porque salió en esta revista digital australiana que se llama Senses of Cinema en que se hacen unas vistas de las películas favoritas y luego cada año de las mejores de repente me encontré con que había una vista de un desconocido para la mayoría en español que coincidía con mi lista me parece que eran las ocho de las diez películas coincidíamos en ocho y las otras dos eran del director que yo mencioné eran otras películas pero de los mismos directores y dije calai este tío que no sé quién es de dónde sale intenté hacer pesquisas por Google y me encontré que había montañas de señores que se llamaban iguales y que además me parecían inverosímiles uno era un bailador no me pegaba mucho otro era un funcionario de la junta de Andalucía que resultó ser él hay que decirlo y otros eran veinte mil que había cien mil claro es un hombre corriente y un amigo corriente tal 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 bueno José Jesús Cortes tiene un blog que se llama un blog con Lesopre un poco haciendo broma con la película de Goddard de los tiempos del sesenta y ocho que se llamaba Film con Lesopre y este se llama un blog con Lesopre y habla de cosas muy raras y están generando muy bien y entonces me sorprendió y luego he llegado a conocerle y claro me sorprende todavía porque es un tipo que viene del mundo del rock punk o sea con unos antecedentes con los niños no tienen nada que ver y sin embargo coincidimos prácticamente en todo o sea que decir yo le he dicho a alguna gente si quieres saber mis opiniones si ves las de él en general vale o sea es curioso porque a veces tienes afinidad con alguien que no conoces de nadie y que no es un señor de Sevilla que yo no soy andaluz es un señor que tiene cuarenta años que yo tengo setenta es un señor que viene del rock punk que a mi rock punk no me ha hecho mucha gracia pues mira yo para quien se quellas no 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 me lo explico no me lo explico pero ocurre o sea entonces y ahora con películas nuevas pasa lo mismo que es lo más difícil es relativamente fácil que entre un grupo de personas disperso haya un consenso con respecto al cine clásico llamémosle o incluso no clásico pero del pasado y en cambio con las películas nuevas es difícil o sea ya la gente que mejor se lleva que más de acuerdo está que su lista de las diez mejores de la historia del cine es parecida y esas cosas y tanto de repente llegas a los estrenos de este año y el asunto es no tiene ayuda bueno con este curiosamente tiene que ver y además esto no es la más curiosa puedes coincidir en gustos y no en disgustos es rarísimo que coincidas con gustos y disgustos otro que me llevaba muy bien era con el antiguo director de la Cinemateca Portuguesa y otro con un otro programador de la Cinemateca de Helsinki y Peter von Bach los otros también están muertos es que casi todos mis amigos están muriendo es síntoma de que yo estoy viejo pero y de que empecé a tener muchas enfermedades tengo una mala salud de hierro como me decía siempre Pilarmiro porque decía nosotros lo que tenemos es una mala salud de hierro a mí me parece que es más de hierro todavía pero bueno el caso es que ha habido muchos y de muchos sitios y de muchos lugares de muchos se pueden aprender una cosa de otros se pueden aprender otra y no he mencionado mis ingleses favoritos Robin Wood por un lado y sobre todo Victor Perkins Victor Perkins ha hecho un librito muy pequeñito muy sencillito que se llama Film as Film que era una especie de réplica a un Robin pedante inglés que se llamaba Film as Art o sea el cine como arte y este que se llama cine como cine lo cual está bien y es un libro muy cortito pero que para mi gusto es el mejor libro de crítica que hay y luego me gustaban mucho los escritos de Henri Langlois el director de la cine de la francesa legendario a quien tuve el gusto también de conocer varias veces y hablar con él largamente y eso es un desastre la gente que yo he conocido relacionada con el cine he tenido un poco la suerte de pillar algunos de los que más me emocionan yo no soy nada mitómano pero haber conocido a Rossellini haber conocido a Langlois haber conocido a Godard pues ya con eso me vale y además son gentes tengo un problema que yo sé que yo soy antipático pero hay gente que tiene fama de antipáticos para todo el mundo y que yo los he tratado bastante y los he encontrado simpatísimos lo cual es muy curioso tanto Priminguer tiene una fama de tipo furibundo y no sé Godard que tiene una fama fatal Moris Piala que la tiene igual Moris Piala yo lo conocí en un festival de Valladolid en el año 68 y luego cada vez que ha venido a España lo he visto y hablo con él largamente y siempre parecía un tipo encantador y bellísimo el mundo lo ponía pegado a lo mejor se peleaba con Depardieu y conmigo pero bueno el caso es que esa gente que tiene fama de ser ruñones y no sé qué y no sé cuánto mejor que yo soy ruñones pero bueno el caso es que hay otro que tenía muy mala fama también y que era un tipo encantador era Jerry Lewis o sea que o sea que hay mucha gente y se puede aprender de todos ellos de unas cosas que otros otros y otros otros diferentes y con algunos versos lo he pasado muy bien leyéndolos hay veces que es un gusto y muchas veces lo divertido con ellos no es estar de acuerdo sino discutir con ellos o sea yo cuando leo un libro no puedo leer sin un lápiz y en ese lápiz hago exclamaciones hago anotaciones apunto no sé qué hago interrogaciones o cosas diversas o me peleo con los libros muchas veces está muy bien pelearse con los libros aunque no puedas pelearse con ellos de las pocas cosas que mi padre me dio como consejo me dio uno que es muy bueno cuando te digan una cosa si puedes pregunta por qué y si no puedas intenta imaginar intenta comprender por qué han dicho lo que han dicho ponlo tú en tela de juicio por tu cuenta y decide si está de acuerdo o no está de acuerdo yo creo que es un consejo que está bien que vale para todo el mundo y que vale para todo o sea que no te fíes mucho de nada y sobre todo eso pregunta por qué algún por qué tendrá no digo que no haya razones pero la verdad no siempre son válidas o no son universalmente válidas lo que parece que está bien para una cosa para otra yo veo que estoy hablando demasiado si abriose tu nombre de palabras bueno yo no voy a ser no quiero ser crítica crítica de cine pero has dado una lección de cine no solamente de la crítica sino de cine hablar de crítica de cine es hablar de cine cosa que me interesa yo sentí mucho cuando yo en mi casa siempre se compró el país ahora ya no y leía la crítica de cine a Jesús Fernández Santos bueno pues cuando se muerde a Jesús a Jesús cuando se muerde 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 lloré y todo porque es que como que cuando leía su crítica y veía la película podía otra vez volver a leer su crítica y era como que me olvidaba la crítica pero luego era igual lo que había pensado lo que había dicho él y lo que yo había adivinado en la película y bueno pues sentí mucho su pérdida porque sentía que que esa complicidad que teníamos entre crítico y bueno y yo espectadora pues ya no lo iba a tener con ninguno más fíjate que me he pasado con Ángel una cosa terrible que es que para mí su etapa de crítico del país es para mí su decadencia porque Ángel era una persona muy buena persona y era un muy querido amigo mío ya te he mencionado que iba a su casa a ver películas de la entrevista y vamos además muy a menudo Antonio Drobe y José Oliver y vamos bueno incluso gente que no era de nuestro estilo yo sí en ese momento pero bueno y nos llevábamos muy bien pero en el momento lo que pasaba con él es que era muy malo entonces como era muy vago escribió muy pocas críticas y la mayoría fue casi que le obligamos casi que le obligué yo a hacerla por ejemplo yo le obligué a escribir una crítica que para mi gusto la mejor crítica se había escrito nunca en ningún lugar sobre crónica de la Magdalena Bach de Strauss en nuestro cine que yo le dije que tenía que escribirla y que no se confundía nadie que la pudiera escribir mejor y yo creo que la hizo perfecta o sea una crítica admirable es una de esas críticas y yo digo yo sería incapaz de hacer esa crítica pero no tiene que reconocer que unas cosas se le pueden dar a uno bien y otras unas totalmente incapaces o sea yo por ejemplo lo he dicho muchas veces pero a mi me hubiera encantado bailar como Fred Astell tocar el saxofón como el estrellango como el control train y me hubiera encantado también poder andar por el mundo con el aire falso pero aire de seguridad que tenía que abrir antes pues no no he señalado por ahí soy una persona patosa de gestos patosa de moverme soy un nada bailón y he intentado tocar el saxofón pero me sale un frillas involuntario horroroso yo quería tocar totalmente clásico bueno o sea que por prueba que no pero Ángel la otra película la otra clínica que hizo maravillosa era una de Lilith de Roser si te rebuscas por ahí en nuestro cine igual está por ahí colgado en algún lado o en alguna ortología de Ángel son dos críticas largas complejas y maravillosas lo de el país pasó lo que pasa con el país lo que pasa con el periódico en cada periódico hay cosas que no puedes decir y hay cosas que tienes que decir por por el criterio por el criterio de la publicidad de la dirección y de lo que presuponen de sus lectores yo por ejemplo se me consta que se retiraron las críticas que se habían escrito en donde se llamaba no era el mundo era el diario 16 de una película de Resne y otra película de 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 Andrew Baila porque no se podía poner mal las películas de estos señores y entonces pidieron a uno que no la criticó del periódico que escribiera para ponerlas bien y también películas que se le habían puesto una estrellita y apareció luego tres estrellas puestas en el periódico entonces hay ese condicionamiento que son los motivos por los que yo me negaba siempre a escribir en un periódico y el segundo son el elemento de las prisas entonces eso en lugar de la reflexión y Ángel que era lento es peor porque esa cosa yo la he visto en algún festival llamando por teléfono a dictar a través del teléfono que me ha sido muy bien por la colmo la crónica del festival de lo que habían visto esta tarde que además han visto en general tres películas completamente diferentes una de la otra y tal es muy complicado entonces para mí pues hizo mal en algún sentido en aceptar porque rebajó pues yo cometí una cosa que yo creo que no se podía cometer no se podía un señor que escribía guiones dijo demasiadas veces tal película le falta un buen guión y esto si eres tu guionista no lo puedes pero ya te digo era una persona enormemente inteligente muy buen crítico muy buena persona sobre todo era muy buena persona y es una persona con la que yo tenía muchísimo afecto y de hecho gracias a él me mantuve una vez que entré en nuestro cine porque primero no nos pagaban y yo escribía muchísimo de lo cual me debía una montaña y por otra parte pues gracias a su complicidad estuvimos tomando un pello al director Pepe Monleón porque él no sabía nunca quién era un misterioso tipo al que él no conocía que escribía ocasionalmente y que parecía un escritorio en la revista porque no era ninguna persona en particular era un pseudónimo colectivo que utilizábamos todos cuando por alguna razón u otra o por divertirnos no queríamos firmar un equipo entonces este tipo que le había robado el nombre a un director mexicano de tercera fila se llamaba Baledón y que para mayor indio y a veces salió con el rata como Badelón éramos varios cada año éramos unos cuantos los que habíamos hecho algún artículo con ese nombre bueno pues porque a lo mejor estábamos metiéndonos con la película de uno que era muy amigo nuestro bajo una cosa que no queríamos enfangarlo o bien porque va por diversión entonces ahí utilizábamos ese autónimo todos y además hacíamos el juego de que las listas de mejores del año las cinco primeras películas que ponía este Baledón eran las cinco primeras de la lista general y las otras eran una que votaba cada uno de los que habían usado ese pseudónimo en un año entonces claro era una lista rarísima en la que además todos metíamos la típica película que no te cabe entre las diez mejores porque no es tan buena pero que te gusta o te cae bien o que sea entonces era un tipo muy raro que tenía una parte como muy normal y una parte que eran unas locuras espinocrentas luego además le tomábamos el pelo a Mon León porque ponía casi siempre este Baledón siento discrepar del compañero Mon León esto me gritaba mucho porque nunca supo esto y la broma la siguió muy bien Márgel de Santos durante todo el tiempo que estuvimos allí todo el tiempo que duramos en la revista o sea que para mí Ángel es una persona que me caía muy bien y que lo que siento es que no hiciera más críticas largas porque era un tipo con una capacidad de análisis en arte era un tipo muy muy inteligente uno de esos muchos talentos perdidos yo creo que tampoco escribió lo suficiente de ninguna de las otras cosas era un tipo que tenía buena cabeza era yo creo que era un tipo además políticamente con ideas interesantes y que era un tipo que razonaba razonaba muy bien y yo creo que lo del país le dio como cierta popularidad cierto prestigio y un dinero que le venía muy bien hay que decirlo o sea tener un puesto de crítico fijo en el país ya es una cosa un poquito más decente que andar haciendo puestas opciones cuando le salían y cosas de ese tipo que hay que tener en cuenta eso que la vida no es extrañar en este país la vida de un director de cine en general es la precariedad y la como si hicieran votos de pobreza que la mayoría en realidad querían hacer votos de riqueza pero no lo sé por ahí piden no pero yo tenía dos cosas más respecto a las expectativas de una película yo hace año y medio que es una película que se llama La La Land que toda la crítica es que toda la crítica a cinco estrellas y yo para mí era un truño yo le pongo a volar bueno pues yo era yo la vi a truño y yo decía vamos a ver es que soy la única en España que ve que esta película es una gilipollez me parecía es que ningún crítico ninguno ni el más ni el más ni el menos todo la ponían buenísimo por eso hablo de la uniformidad acrítica me parecía horroroso últimamente la crítica desgraciadamente si los críticos nunca estamos de acuerdo entre nosotros y hay que además otra cosa que muy a menudo la gente te lo confiesa o sea que tú estás esperando a que empiece una proyección privada y alguien te comentas has visto la última película de fulano menudo me quedo perfejo y digo pues la ponías en el periódico como que habla maestra o sea que no siempre hay que fiarse pero la gente dice a menudo lo que le conviene pero vamos en este caso de las películas vamos a ver las candidaturas al Oscar en general todo el mundo acaba viéndolas porque hay casi la obligación que te la crean yo creo que hace muchos años que raramente hay una candidata al Oscar a mi me sorprendía hasta que encuentren cinco películas americanas al año desde hace bastantes años dignas de nombrarse pero además es que las que a mi me gustan de verdad de esos años no las nominan no las nominan y cuando las nominan por casualidad no las premio o sea el año pasado para mi la mejor película americana de todo el año es una que yo creo que se ha estudiado en España que se llama Battle Click y que está dirigida por Alison Eastwood una hija de Clint Eastwood un portaparte muy guapa y que fue famosa porque sí tuvo una portada de Playboy o por el estilo pero aparte de eso ha dirigido dos películas separadas por diez años y las dos magníficas esta que yo sepa en América casi no se ha estrenado y en España no se ha estrenado podían tanto historia de las mujeres podían haber premiado como la mejor película del año a una dirigida por una mujer y de las nominadas la mejor con gran diferencia era una dirigida por un negro con lo cual podían haber premiado a una dirigida por un negro que es esta que aquí llaman al revés de lo que se llama en la película se llama Get Out es decir vete déjame salir y aquí llaman déjame salir disparate o no traducen los títulos traducen totalmente mal pues esta es una película magnífica que ves la primera escena y dice este tío tiene un talento descomunal y encima es una primera película de un señor negro con lo cual que también tiene una cosa bueno el año pasado era con las mujeres el año antepasado era con los negros pues mira podrían haber matado a dos pájaros de un tiro y echado contentos a dos minorías o bueno las mujeres no son minorías sino mayoría pero bueno el caso es que podían dejar dejar pues no van y premian no me acuerdo ya ni quebran nunca me acuerdo que premiera por sí este año la forma del agua la forma del agua la forma del agua nunca no pues a mi me gustó no a mi me pareció un mal remake de una película de Jack Asno de la gente si yo también vi la otra pero esa no me gustó nada más pero bueno el caso es que es uno de estos mexicanos que no que quieren ser americanos y quiero conseguir con éxito pero yo creo que con eso pierden mucho o sea que eso de renunciar a la mexicanidad a mi me parece muy diferente es como los españoles que hacen cine americano me dan bastante pena pero bueno eso es una opinión perfecta si vamos a ver quería saber tu opinión sobre una vivencia mía de alguna forma de conocer a un niño yo tuve la ocasión de alguna forma de conocer el primer autocino que se montó en Madrid en la carretera de Barcelona un poquito tal que lo montaron ahí que lo volve a la base de Torrejón y tal entonces yo recuerdo cuando metías el micrófono de cualquier película que venías también ahora entiendo digamos que era de la época del bienvenido pero recuerdo que cuando metías el micrófono y ponías la película en el idioma y te interesaba de alguna forma escucharla y la ponías en español y me lo has recordado al mencionar de alguna forma a los mexicanos porque que todas las películas que recuerden eran con un acentazo mexicano dentro del país entonces no sé si yo es una 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 observación que tengo de recrío pero nunca he sabido me imagino pero quería saber tu opinión al respecto por qué pasaba eso bueno yo nunca fui al autocine este que en España más fue un fracaso monumental contrariamente a lo que pasaba en Estados Unidos pero claro es lógico en Estados Unidos la gente desde los 15 años tiene coche y en cambio aquí en aquella época sobre todo muy poca gente tenía coche por ejemplo en mi familia nunca ha habido coche o sea que no y yo no sé conducir o sea que no hubiera ido nunca a un autocine en ningún caso pero bueno el caso es que con esto del autocine probablemente esto se traían con las bandas sonoras dobladas por la televisión o mexicanas o hechas en Puerto Rico muy a menudo las hacían en Puerto Rico como una manera de zafarse además del elemento del doblaje con censura porque los doblajes no se sabe pero fundamentalmente era una forma de censura muy a menudo los diálogos estaban absolutamente cambiados hay casos que son más o menos cerebris hay otros que la gente no lo sabe pero vamos desde la lada de Shanghai que el personaje de Orson Welles había matado a un faranquista en Murcia y aquí me parece que habían matado no me acuerdo a qué en Zambia pues bueno las cosas quedaban un poco modificadas y les exigna todo o sea está lleno lo usaban sistemáticamente y además estaba muy mal hecho por lo general no digo que estuviera mal hecho que ahora es cuando está mal hecho además en ese sentido porque los actores tenían gana de hacerlo bien pero no les daban los medios o sea por ejemplo a mí me ha contado Orlanda que él y no me acuerdo qué mujer estaban emocionadísimos doblando a Humphrey Bogart y a Will Bergman en Casa Blanca porque claro estaban haciendo de Humphrey Bogart y haciendo de Will Bergman pero desgraciadamente me reconoció lo que yo sospechaba que nunca habían oído a la película nunca habían oído los diálogos nunca habían oído eso les daban una lista de diálogos y los leían leídos así sin más y además que el casting no se hacía por tipos de voces que las voces ni las oían se hacía por tipos físicos entonces había un gordo un bajo cosas de ese tipo con lo cual me parecía un interior enorme y luego hay una cosa que ha seguido existiendo hasta hace dos días por lo menos que era que los niños los doblaba siempre una señora de más 65 años y en eso tengo la cosa Bertolucci tenía el empeño de que fuera Víctor Erize el que hiciera el doblaje en español del último emperador y claro pues Víctor hizo un casting encontró un niño estupendo se lo anularon y se lo pusieron doblado por una señora otra es que un niño de todas formas dobra una película es pues los hijos dos son creo que esto lo hacía estupendamente era un niño habilidoso y además que un niño no se parece nada como hablo he tenido cuatro niños y tengo ahora dos nietos o sea que no no se parece absolutamente nada entonces ¿qué criterio era ese? ¿o era para ayudar a las viudas? las asociaciones en época en que había medidas proteccionistas de darle los estancos a las invalidos o a las mujeres demutilados o a las mujeres cosas raras que se inventaban así medio de beneficencia o de no sé qué pero bueno son cosas estas raras que pasaban en este país bueno en este país siguen pasando pero en general se podría decir que en todo y antes comentaste que eres economista desde esto bueno pues si alguno de aquí se quiere dedicar a la crítica como has dicho que de eso no se vive pues como combinabas tu labor eh yo decidí una cosa yo decidí una cosa que en mi época se podía hacer ahora no puedes aconsejar eso y si lo hubiera aconsejado le hubiera un director trabaja en otra cosa y con lo que ganes de la otra cosa en las vacaciones o en el tiempo libre o en los fines de semana haz libremente y sin ningún tipo de presión es lo que te gusta eso ahora que es dificilísimo encontrar trabajo y más aún trabajo fijo y más aún trabajo bien pagado pues es un impulsivo o sea hacer crítica por mucho lugar yo he sido muy activo siempre he escrito montañas de cosas llevaba una lista de lo que había escrito y cuando llegué creo que hacia el año 70 a mil cosas dejé de hacer la lista porque llevaba demasiado tiempo de hacer la lista o sea que dejé de contabilizarlo ya estarán perdidas pero he escrito muchísimo y teóricamente hubiera podido ganar algo gané cuatro perlas o no cuatro perlas y lo único que he ganado cuatro perlas siempre de cualquier cosa o sea de las que he hecho por por afición tampoco no pretendía eso o sea no ganaba no pretendía ganar dinero escribiendo críticas pretendía como mucho eso pues poder comprarme de vez en cuando un libro que me interesara solo un director poder comprarme cuando empezó a ver claro que antes no había esa posibilidad cuando empezó a ver vídeos y cuando empezó a ver DVDs poder comprarme DVDs y vídeos para mí es una cosa ahora muy necesaria aunque haciendo no te lo admite ni siquiera como gasto deducible o gasto deducido